Por circunstancias aún no esclarecidas, fue asesinado el señor Diego Donaldo Solórzano, hermano del obispo de Granada Jorge Solórzano. El crimen ocurre la mañana de este lunes en el barrio Monseñor Lescano, cuando el ahora oxiso se encontraba en su camioneta a punto de entrar a su empresa. Hasta el momento la policía ha circulado a un sujeto de nombre Henry Antonio Gutiérrez, quien sería el principal sospechoso del asesinato. La Iglesia Católica, a través de notas de prensa de diferentes diócesis, confirmó el deceso del hermano del prelado. Este crimen deja evidenciado el nivel de inseguridad que está reinando en Nicaragua. De hecho, en el más reciente reporte de la policía, se da cuenta de al menos 60 delincuentes detenidos y un decomiso de 22 armas de fuego solamente en la última semana. El resultado, 66 delincuentes capturados, presos por delitos de peligrosidad, 2 por homicidio, 55 por robo con intimidación, asalto, 9 abastecedores de droga, una agrupación delincuencial desarticulada. Las evidencias ocupadas, a los delincuentes 22 armas de fuego, 1 kilo de cocaína, 22 libras de marihuana y 2 motocicletas. Yader Tomás Guido Ríos, capturado por el delito de homicidio en el departamento de Chinandega. 6 delincuentes capturados, integrantes de la agrupación delincuencial conocida como Los Zambrana, Freddy Zambrana Taleno, el cabecilla, Einer David Zambrana, Omar Antonio Torres Calero, Roger Antonio Díaz, Sebastián Amador Dávila y el adolescente identificado con las iniciales WISB. Marcos Medina, Noticias 12.